tercer bloque de reclutando ventes conociendo bandas tantas preguntas justamente la banda que estábamos escuchando y lo que sonaba era un sueño y vamos a estar ahí charlando ya lo tenemos del otro lado ahí lo pueden ver a carlito ferreira es guitarrista y cantante de la banda que vamos a conocer en este momento en este bloque de conociendo bandas buenas tardes escuchando hay un sueño un poco nostálgico cuando pasaron de eso muy emotivo gracias bien el nombre de la banda porque este nombre tantas preguntas porque lo eligieron en aquel momento no se eligió en realidad había dos o tres hombres en cartera no pero se hizo un sorteo éramos pibes le buscamos el significado luego te diría porque era buscarle la respuesta viste uno siendo adolescente buscando las respuestas a los pensamientos adolescentes de pasarlo a canciones eso es lo que lo que le buscamos la vuelta porque nos ha preguntado muchas veces y el significado en sí era porque la sorteamos y lo metimos pero le encontramos la vuelta después siendo un poquito más maduro viste más viejo por no decirlo así en qué año se forma la banda y cumplimos 20 años en marzo así que desde este marzo para atrás cumplimos 20 años bien la formación viene esta tiene esta formación tiene 19 años y medio porque antes había otro muchacho que cantaba de hecho y tocaba la guitarra también primera guitarra y en el primer disco tuvo cuestiones personales y decidió dejar la banda y ahí fue donde yo por eso mira estaba escuchando un sueño que es el primer disco que lo tuvimos que meter lo tuve que cantar casi casi sin saber cantar porque yo no era primera voz viste yo hacía algunos coros o tocaba alguna guitarra por eso le pusimos también después de todo el disco no porque nos salió como pudimos ya estábamos faltaban solo las voces y bueno pasó lo que pasó bien y siempre tuvieron la influencia del pan rock verdad ustedes en esta banda sí 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 desde muy chicos de hecho con el bajista teníamos bandas diferentes con el baterista no nos conocemos de la escuela de primaria de la primera del bajista lo conocía en la parte más de secundaria y hicimos mucha buena onda yendo a recitales de por ejemplo el cemento acá en capital sí a ver a flema dos minutos y nada hicimos mucha amistad y después armamos una banda llamada tetradictos donde él tocaba conmigo de manera paralela y después terminamos todos juntos así que mal que mal hace más de 25 años que tomamos juntos bien el primer disco que graban con tanta tantas preguntas qué nombre lleva se llama después de todo el primer disco es más o menos lo que te decía lo grabamos en un estudio en capital de la mano de un amigo que nos llevaba de hecho a tocar a cemento mariana no sé si lo tienen escribían madhouse en una revista muy importante de cuando éramos jóvenes y bueno fuimos a grabar ahí y ya te digo pasaban este problema de que se tuvo que ir en el primer disco casi terminando el cantante oficial y bueno ahí es donde entré yo a cantar y a tocar la guitarra quedamos 3 porque éramos 4 y bueno nada ya el segundo disco fue un poquito más nuestro y este de ahora el tercer disco que es el que acabamos de sacar un adelanto que está en todas las plataformas hace 15 días yo creo que es 100% nuestro es 100% del trío y está mucho más armado a nivel música a nivel satisfacción y a nivel de que voy a decir esta canción a toco y no la burro no me aburro porque es todo nuestro completamente de todo nuestro bien bien y cuál es cuál es la formación de la banda hoy por hoy hoy en día estamos con matías rodríguez batería tenemos a lucas villegas que es bajo y coros y bueno carlitos y les habla en guitarra y voz también pero por ahora más que eso no tenemos después tenemos obviamente los amigos como daniel marcado una empresa que nos da una mano tenemos otra guitarra que viene a tocar de invitado cuando se toma un vinito de más o algo así pero la formación somos nosotros tres bien y el disco el segundo dijo que nombre llevaba que llevaba que nombre el segundo disco el libre albedrío se llama se se llama todavía se llama se llama se llama y este y este nuevo disco que nombre llevará y este este adelanto lo sacamos con con un pre nombre porque sacamos un solo tema porque estamos probando estudios y se llama el adelanto no pero sí y entre paréntesis otra vez pero el disco se va a llamar el menor de los males o por ese lado bien bien carlito quien está a cargo de la composición de la banda o aportan entre todos en este tercer disco hubo nada el aporte siempre es de los tres de 3% por todo pero si es una realidad de que por ahí en cuanto a letras o sin más a letras entre el bajista y yo somos por ahí lo que más aportamos si bien hay letras de los tres pero son las que por ahí más abundan pero en cuanto a composición se va con una con una base sencilla a la sala y después se arma cada uno le pone lo suyo no no es que vamos y yo le digo al bajista vos haces esto al baterista vos haces esto ni a palo yo llevo una guitarra una base muy básica una voz una melodía básica y cada uno le va poniendo lo suyo y de hecho eso es lo lindo de que de lo que se está formando por eso te digo es 100% nuestro esto tiene muchísimos cambios de ritmo muchísimos no sé si es cierto madurez a la hora de tocarlo viste no no es como cuando lo hacíamos antes por ahí uno se puede llegar a decir allá no son ya son más comerciales pero no es parte de una madre tenemos ya 40 años y ya decimos que podemos hacer y lo vamos perfeccionando viste claro perfecto bien conté un poquito un poquito del proyecto que tienen con chica cuando un poquito ah bueno si ahora el 7 de diciembre los invitamos acá a tocar a moreno que nosotros vamos a los 20 años obviamente ellos van a cerrar por 35 años de trayectoria pero la idea es hacer una fecha linda con ellos a cual accedieron compartir una buena noche los conocimos hace un tiempo largo y son muy buena gente humildes en su trayectoria y eso nos gusta a nosotros lo mismo que con los chicos de bulldog viste que eso lo vamos a hacer al principio del año que viene pero ahora tenemos la fecha está en rojo vara con moreno destacando los 20 años que es el 7 de jueves 7 y viernes feriado por el estación es un lugar muy lindo donde se puede ir a comer también se pudiera tomar algo tienen parrilla está bastante bueno de hecho ahí hemos hecho una fecha con bulldog también donde estuvo bárbaro así que esperemos que salga todo de la mejor manera qué lindo poder compartir escenario con esas bandas que vos mismo nombraste que de chico por ahí escuchaba no lo tengo los tengo tratados uno de los hombros la verdad que es increíble de nada nos hemos ido de gira con ellos en el micro de ellos viste y es una cosa que yo lo vería abajo del chiquito de escenario de los 16 años 15 años pidiéndole una púa sacándome fotos y después subiendo al micro con ellos mostrándole la foto que teníamos de chiquitos viste sinceramente hace mucho mucho tiempo que tocamos con ellos pero nunca habíamos entablado amistad y cuando nos salió la fecha ven en rosario con ellos en el vórterix las cosas de la vida no se inundó el camarín de bulldog porque llovía quedaba miedo y tuvieron que venir al nuestro y nada ya hacíamos como 10 o 15 años que tocábamos juntos pero nosotros no no sé no le hinchamos mucho las bolas más que para saludarlos así que se nos acercaron vinieron nos tuvimos que juntar yo así y bueno de ahí surgió la gira surgieron más fechas y siempre con el total de los respetos porque nos han enseñado nos han mostrado un montón de cosas del camino que hacer que no hacer recibir los aplausos de mi parte yo estoy más que orgulloso de haber podido cumplir ese sueño porque la verdad que es un sueño estar con ellos ahí y hacer cuatro fechas por la costa por la barría mar del plata jamás lo hubiese pensado sí sí lo había soñado pero no no pensé si me iba a ser realidad bien bien y es difícil convivir 20 años con con los amigos con los compañeros banda viste que a veces hay que convivir porque a veces obviamente no todos tenemos un buen día a veces estamos renegados ese pasa algo y a veces es como que no tenemos ganas de escuchar al otro a veces hay que convivir y es difícil es obviamente las bandas suele pasar que a veces los músicos se terminan tomando proyectos distintos o se van se enfocan en otra cosa porque sienten un desgaste cómo se convive en estos 20 años con estos amigos que tenés de banda bien es una pregunta buena yo la verdad que sinceramente no me puedo quejar porque como dijo el bala de cadena primero está primero está la amistad y después está la banda viste hemos tenido problemas como cualquier familia nos hemos distanciado no sé si semanas pero horas o días completos pero sabemos que el próximo martes cuando tenemos que ir a sacar vamos a estar todos allí y se van a aclarar las cosas ya te digo es difícil pero viste cuando vos sabes que hay algo que no se va a romper que que no puede haber un problema tan grande como para decir no vamos a dejar no vamos a tocar nunca más creo que eso es lo que sentimos los tres y eso es lo que nos une hoy un montón un montón hemos tenido problemas personales donde hemos tenido el apoyo incondicional de manera yo a él era mí o el baterista mí sí y siempre estamos si vas a escuchar un tema por disco sale hablando de la mitad de lo que tenemos de mi parte al menos si te puedo decir que la relación que tenemos más allá de que haya tenido idas y vueltas es un 80 por ciento positivo perfecto muy bien muy bien qué bueno qué bueno qué bueno carlitos en qué redes sociales los pueden encontrar en qué plataformas digitales bien aclaro que no somos muy de las plataformas porque la verdad que somos horribles estamos recién ahora entrando en este ritmo pero tenemos el instagram es tantas preguntas ok el facebook que no sé cómo es y en spotify si ponen tantas preguntas pan rock sale sale todo lo nuestro pero creo que estamos en todos lados no tengo idea bueno bien bien y hay futuras fechas programadas con la banda o por ahora se van a enfocar con el disco mira tenemos fecha de grabación en enero así que nos tomaremos un día de vacaciones después la fecha más que para ensayar pero vamos a grabar en enero aseguró porque en marzo tenemos que salir adelante con todo este nuevo proyecto igual la fecha a a proyectar para febrero o marzo del año que viene es con bulldog también festejando nuestros 20 años y si podemos presentar el disco y vídeo de manera audiovisual en todos los medios posibles base de eso lo que tenemos ahora en la cabeza así que fecha en marzo o febrero con bulldog en teoría está casi confirmada pero no quiero decir nada porque no no tenemos una fecha real y vídeo con con el disco con el soporte ya digital en todos lados perfecto muy muy bien quien quiere ir a ver un recital en vivo de tantas preguntas con que se va a encontrar arriba del escenario mira hoy en día estamos ensayando muchísimo por suerte estamos con los tiempos dados y se va a encontrar con un trío con el famoso power trío donde va a encontrar una variedad un clima melódico con una explosión de pan rock que eso eso creo que es lo que nos destaca hoy en día hoy como estaba escuchando un sueño no horrible no me gusta cómo quedó pero por eso yo no escucho mis temas pero hoy en día nos sentimos nos sentimos con esa con esa característica se va a encontrar con una melódico y una explosión de power trío terrible estamos hablando bárbaro creo muy bien bien perfecto carlitos algo que nos quieras agregar que quieras que contaros en la entrevista que no estemos olvidando preguntarte que quieras remarcar no simplemente agradecerles a ustedes que labura una bocha para las bandas que no es un detalle menor si no fuese por ustedes hay un montón de recovecos en la música y en el arte que se escapan así que creo que nada todo lo que todo lo que ustedes hacen todo lo que aportan para nosotros y nosotros devolviéndolo en lo que podamos me parece perfecto yo estoy muy agradecido y contento por el camino que vamos y ojalá que ustedes sigan para adelante también bueno muchas gracias carlitos el mayor de los éxitos el espacio obviamente disponible para futuras novedades con respecto a la banda está más que disponible muchas gracias viejo saludos a todos y buena salud ahí está le mandamos un abrazo de la vamos con carlito ferrera cantante y guitarrista de tantas preguntas la banda de pan rock que conocimos en este bloque de conociendo bandas cerramos justamente escuchando a tantas preguntas siendo oscuros rincones y